Una vez que identificamos qué me está tratando de decir, al final ustedes conocen mucho mejor que yo a sus hijos y a sus hijas, podemos entender lo que está pasando. Y les pongo un ejemplo. A lo mejor su hijo o su hija está jugando un juego que le gusta muchísimo, lo está disfrutando, está súper contento, súper contenta y en eso justamente llegan ustedes a decirle, guarda todo porque ya nos toca bañarnos, guarda todo porque ya es hora de irnos a cenar. Y entonces su hijo o su hija reacciona con llanto, con enojo, avienta las cosas, etcétera, ¿no? Si nos vamos al por qué, pues no sabemos si lleguemos a algo. Pero si nos preguntamos qué me está tratando de decir o incluso ese enojo o ese llanto, qué le está tratando de decir a él o a ella, creo que podríamos encontrar muchas cosas. Justamente, y como ustedes lo conocen y la conocen muy bien, podrán entender que tal vez esa emoción le está tratando de decir que le estaba pasando bien jugando y no quiere dejar de hacerlo. O tal vez le está tratando de decir que se está divirtiendo mucho y que quisiera continuar jugando, continuar haciendo lo que estaba haciendo. Una vez que empezamos a identificar qué me está tratando de decir, podemos ir con él o con ella y preguntarlo. Es importante preguntarle para ver si esto que le estamos diciendo, si este mensaje que nosotros estamos entendiendo es el mismo que está entendiendo él o ella. Y, entonces, podemos utilizar frases como, me parece que te enojaste porque quería seguir jugando, me parece que te enojaste porque quieres seguir jugando antes de bañarte. Preguntarle si más o menos por ahí es el mensaje que él también está entendiendo, entendiendo él o ella. ¿Qué pasa? Dicen por ahí, y es muy cierto, incluso científicamente comprobado, el rostro y los ojos de las personas, pues son muchas veces esa expresión, digamos, o esa comunicación de lo que está pasando al interior. Cuando en lugar de decirle a nuestro hijo o hija, no llores, no te enojes, no estés triste, le decimos, me parece que estás triste porque sucedió esto, ustedes van a empezar a notar cómo su rostro cambia, cómo su mirada cambia. Incluso si entienden el mensaje o el mismo mensaje ustedes y ellos, puede ser que sus ojos se iluminan, sus ojos se abran como de, si es cierto, eso me está pasando. Entonces, una vez que hacemos clic con el mensaje, podemos ayudarle a transitar por esa emoción, explicándole justamente lo que está sucediendo. Yo sé que quisiera seguir jugando, pero ya tenemos que ir a bañarnos porque hay que cenar y dormir que mañana de escuela. Ya tenemos que hacer tal cosa porque lo que sigue, ¿no? Pero aquí es importante dos cosas. Uno, decirle qué sí podemos hacer. Y dos, si es algo que él o ella estaba disfrutando mucho, le estaba pasando muy bien, es algo que le gusta, es algo que sabemos que quisiera continuar haciendo, explicarle cuándo va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque justamente a los niños les cuesta mucho frenar, les cuesta mucho parar una actividad y es algo muy normal. Es algo que les pasa a todos y que incluso a nosotros como adultos también nos llega a pasar. Cuando estamos muy a gusto haciendo algo, como que cambiar la actividad o hacer otra cosa, no nos encanta tanto. Entonces, justamente como les decía, decirles qué sí podemos hacer. Si tal vez tu hijo está en un llanto muy profundo porque está enojado o porque está triste por alguna situación, podemos ofrecerle acompañarlo. Y eso es muy importante. Acompañarlo siempre porque acuérdense que nosotros somos ese apoyo en esta construcción del cerebro superior, en esta construcción de esta parte más lógica, en esta construcción de esta parte de la toma de decisiones. Entonces, podemos decirle, ¿quieres respirar? ¿Quieres que respiremos juntos? Poco a poco irán ustedes obteniendo más estrategias, ahorita vamos a platicar algunas, de qué podemos decirle, qué podemos hacer, porque lo que queremos es que sienta su emoción, que viva su emoción para poder transitarla, no que la detenga o que haga como que no pasa nada. Entonces, como les decía, podemos ofrecerle respirar, podemos ofrecerle un masaje, qué podemos ofrecerle, escribir. Ahorita platicaremos de varias. Y una vez que lo hacemos también, como les decía, explicarles cuándo volverá a pasar. Hoy ya tenemos que irnos a bañar, pero mañana va a haber un momento para que tú puedas volver a jugar. Pero mañana va a haber un momento para que tú puedas continuar haciendo esto. O tal vez en tres días, el fin de semana, dependiendo la situación justamente. ¡Gracias!